Vamos a hablar sobre el tema de conectividad. Uno de los puntos más importantes es que las instrucciones del presidente son muy claras y son vamos a conectar a Colombia y vamos a conectarlo bien. Como todos ustedes saben, todavía tenemos una tarea muy importante por hacer en esta materia y estamos trabajando no únicamente con el sector privado, sino con todas las autoridades a nivel de gobernaciones, alcaldías y con una política para que logremos terminar esa conexión realmente de última milla que tanto nos hace falta, no únicamente en Bolívar, sino alrededor de todo el país.